El fénix siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero El fénix siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero Vuelvo donde quiero que vuele mi sinrazón Donde la praxis que me envuelve se convierte en corazón Yo tengo la sanción de no subir más el listón La sensación de dar más gas en una nueva comunión Harto del silencio que guardan las viejas glorias De abascales y casados, riberas y sus historias Demasiada calle pa' tragar más tonterías En terrería iluminados en ciertas teorías Llevo tiempo preparando algo meditado Lenguas viperinas dicen que os deje de lado Y he de confesar que di por muerto mi legado Pero el fénix siempre vuelve aunque parezca derrotado Tengo ideas, ganas y un papel Te amate, estudios y el gen de vencer Una amalgama de ases a ser El flow extraterrestre desde el este a vencer El fénix siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero El fénix siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero Llevo tiempo en silencio analizando el panorama Hay dramas en ramas, hay líos de cama Raperos, estrella degradándose por fama Acumulando ganas de ver medias set en llamas Cientos de mentiras pagadas con sangre y pasta Miles de justicias que me hace pensar en basta Casta es lo que a la vergüenza le hace falta Para dejar a cero de delito cualquier acta No hay nada más grande que las ganas de volar Volar sin nada más que libre sinceridad Exploto en cada verso como luz de realidad Si cada frase esconde un motivo para odiar Sabes que tu entorno es una puta mal pagada Que si buscas de verdad sabes que no encuentras nada En Netflix se acaban los cuentos de hadas Mamadas no son nada si no acaban con arcadas El feliz siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero El feliz siempre vuelve como un huracán Los gaitas dan por culo pero no se van Por eso saca pluma y tintero Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.